La Paz Despierta es un colectivo de cantautores que apostamos por la vida, por la paz y por el amor. Nos invitamos el próximo 13 de septiembre, viernes 13 de septiembre, a que nos acompañen en el segundo concierto que vamos a hacer en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación a las 5.30 pm, entrada libre. ¡Los esperamos!